Bueno, vamos con curiosidades. Si yo le digo... A ver, te quedé pensando. Yo te invito a tomar un café. Sí. ¿No? Sí. No, tomo un café allí. Sí, dale. Si querés que piquemos algo, vos me decís, mira, la verdad que por X motivo, no importa, me estoy cuidando, lo que sea, pero algo picotemos. Bueno, mirá, yo estoy igual que vos, pidámosnos un sanguchito de traviata con jamón y queso. Sí, una cosa chiquitita como para que el exómago... Exactamente. Ah, rico, mirá. Ahí lo tiene, hermoso. Ah, qué rico. El problema no fue ese, el problema fue cuando pidieron la cuenta. Ah, pero eso ¿cuánto puede salir? ¿300 pesos? ¿Cómo va a salir 300 pesos eso? Y sí, contando por una feta, hoy con la inflación, ¿200, 300? El que lo subió se llama Germán Fermo, que es doctor en economía. Esperá. De la Universidad de California, en Los Ángeles. ¿Qué es eso? Y pasó por la biela. Sí. ¿Usted fue a la biela a tomar algún álbum una vez? No, no fui. Bueno, hermoso, la biela. Bueno. La cuestión es que pide la cuenta, ¿sabe cuánto le cobraron el sanguchito? ¿Cuánto? 1.100 pesos. ¿1.100 pesos? Cada uno. Cada uno, eh. Ah, claro, pero le pusieron dos fetas de queso, dos fetas de jajaja, dos fetas de jajaja. Bueno, en el desglose de la cuenta que el hombre compartió, distingue que el bar le cobró 530 mangos de agua mineral, 450 pesos cada café en jarrito y 1.100 pesos cada travieta con jamón y queso. Sí, carísimo. Bueno, despertó un montón de críticas esto. A ver, no críticas, comentarios. Porque dice uno, ¿cómo no leyó la carta? Pero es que eso no figura en la carta. Claro, claro. En la carta no figura. Sándwich de traviata con dos fetas de jamón. No, la verán charlado dijo, quiero algo livianito, algo chiquito que me ofrecé. Claro. Te puedo ofrecer una. Pero nunca se me ha quedado con 1.100 pesos. 1.100 mangos. Por eso me como un súper lomito. ¿Cuánto? No, digo, un súper lomito. ¿Cuánto vale el paquete de traviata, el paquete común de traviata? Que no eran travi... No eran traviata. Ponele. ¿Pero cuánto vale un paquete de galleta? No, porque la traviata es más cara. Estamos dando una marca, pero es más cara. Sí. Esa no era. O sea, que es más barata. Y 80, 90, ¿un paquete? Un paquete. Sí, sí. ¿200 pesos? No, 90. ¿Menos? ¿Eh? 90, 100. 100 pesos. ¿150? Sí, menos. O sea, que le clavaron, se compraron casi 10 paquetes, 8 paquetes de traviata. Digamos, el bar se compró 8 paquetes de traviata. Con dos que vendió. Quiero creer que era jamón cocido. Bien. No era paleta sanguchera. No. Podría haber metido un coso primavera ahí y zapaba bien. Bueno, vamos con el otro. Vamos con el otro. El otro tiene que ver con que un artista, yo creo que los artistas, hay artistas y artistas, vamos a decir la verdad. Hay algunos que son tan abstractos que la gente mira y... No, no se entiende. Esa es mi cara cuando... ¿No? Sí. Bueno, ¿cómo habrá sido usted de abstracto, este artista? No estoy poniendo en duda su condición de artista. Sino la capacidad de abstraerse tanto que hizo un cuadro que, bueno, estuvo... Ese es el cuadro. Ese es el cuadro. Sí. Estuvo expuesto 70 años este cuadro en distintas exposiciones. Hasta que uno se dio cuenta de que estaba al revés. ¿Me quiere decir cómo carajo te das cuenta que estaba al revés ese cuadro? No, no entiendo. ¿Eh? ¿Al revés sería qué? ¿Al revés? Al revés. Es decir, que si yo lo pongo al revés... ¿Se entiende? No. Porque, claro, el cuadro no tenía firma. Porque normalmente la firma se hace abajo a la derecha o abajo a la izquierda, entonces vos ya tenés una idea de cómo va el cuadro. Bueno, resulta ser que este cuadro de un artista holandés que se llama Piet Mondrian, que estuvo durante 75 años colgado en distintas obras de arte, muestras de arte, una de las evidencias del error de esa fotografía, tomada en el año 1944, en donde se puede ver que esa línea negra de arriba, en la primera fotografía, estaba en la parte de abajo. Ay, no. Entonces, se supone que ahora yo te hago la otra. ¿Y cómo sabemos que en el año 44 pusieron el cuadro bien? ¿Y se pusieron al revés? Claro, lo sabemos. Sí. Bueno, es la única prueba de que en el año 44, por esa fotografía, esa línea negra que se veía arriba, estaba puesta abajo. Por lo cual se sobreentiende que esa línea negra de abajo sería la parte de abajo del cuadro. Por eso pregunto. ¿Y si en el 44 la pusieron al revés? Sí. Sí. Bueno. Aparte, ¿qué diferencia hay si lo pones pata para arriba? Por eso, ¿eh? No cambia mucho. ¿Cómo? No cambia mucho. Sí, cambia absolutamente el sentido del cuadro. Por eso cuando uno va a ver este tipo de cuadros, tiene que decir... ¿Te gusta? Claro. Que también se interprete tu respuesta como sea. Como vos quieras. Igual que el cuadro. Exactamente. Gracias. Hasta luego.